Te Digo Claro, Claro Quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Dame, dámelo Lo mismo sol ¿Qué pasa J-Lo? Saca lo malo, malo No digas paro, paro Vale la pena mi amor La pena mi amor No hay fronteras, eras Será lo que tú quieras Lo que tú quieras amor Se puede amor Se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Y todo el mundo Bajo el mismo sol V MLB I wanna hear you sing Quiero que el mundo se Mundo se Mundo se Sí Quiero que el mundo se Una mi amor Sí, sí Quiero que el mundo se Mundo se Mundo se Quiero que el mundo se Una mi amor Se una mi Amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol, ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol, bajo el mismo sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Patrźcie, jaki fajny butterplay. Ciekawe zasłonię mark. Nie, marka najlepsza. Najlepszy, najlepszy spier. To się tak nie rozgrzeje, ale jeszcze pierdoli. No to się nie rozgrzeje. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.